Han afirmó que China está comprometida a apoyar a las empresas extranjeras, incluidas las británicas, para lograr un mejor desarrollo en el país. Asimismo, señaló que China da la bienvenida a Standard Chartered Group y a otras instituciones financieras internacionales para que participen activamente en el desarrollo de la gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao, y realicen nuevas contribuciones orientadas a consolidar el estatus de la región administrativa especial de Hong Kong como un centro financiero internacional. Viñals agradeció al gobierno chino por su sólido apoyo a Standard Chartered Group y dijo que el grupo seguirá actuando firmemente en el mercado del país, participando de manera activa en la cooperación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y en la construcción de la gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao, al igual que en la promoción de la cooperación mutuamente beneficiosa entre Reino Unido y China con el fin de lograr más resultados. CGTN en Español